Te doy gracias a la vida por todo lo que me ha dado Mi familia es lo primero y es sagrado Y aunque ande de uno informado Pase lo que pase siempre lo extraño Te doy gracias a la vida por todo lo que me ha dado Mi familia es lo primero y es sagrado Y aunque ande de uno informado Pase lo que pase siempre los traigo a mi lado Antes de la cena fui entrenado pa' guerrear Con mi cuadro siempre firme pa' vivir o pa' matar Ya sabí en las circunstancias fácil no fue progresar Pero andamos de este lado de Poli Municipal Varios eventos por Guaymas y por Sonora Anduve en los vergasos y se los digo de cora El miedo nunca tuve solo fue por mi señora Me dijo que tanto quiero no la quería dejar sola Así es la vida pa' tener hay que arriesgar Desde niño siempre quise estar donde debo de estar No tengo pedo con nadie mi deber es ayudar Al pueblo mexicano y familia es fundamental Malas noticias me llegaron de mi niño Un cáncer no se como si es que estaba muy morrito Pero gracias al de arriba lo vencí y sigue sanito No dejo de agradecerle por como ha sido por el mismo Te doy gracias a la vida por todo lo que me ha dado Mi familia es lo primero y es sagrado Y aunque andé de uniformado Pase lo que pase siempre los traigo a mi lado Por gracias a la vida por todo lo que me ha dado Mi familia es lo primero y es sagrado Y aunque andé de uniformado Pase lo que pase siempre los traigo a mi lado El guerrito fue maestro pa' mi querida profesión Tal vez era un abogado, maestro o algún doctor Pero me fui pa'l ejército a entrenar para el topón La serena abrió sus puertas y aquí le sigo al sacón Por Apodaca me venzo un bando en patrulla Recorriendo la zona Diosito de arriba me ayuda Le seguimos pa' adelante mi familia, mi fortuna Sabía que sería gallo desde que estaba en la cuna Me arrolló con nadie, cada quien anda en lo suyo También traigo rolita retumbando con orgullo Jarnalito en los berrazos me ve, nunca me atullo Mi tío fue sargento y al 100 sigue en lo suyo Sigo bien filas con mi cámara del cume Recuerdo viejos tiempos disfrutando mientras dure Porque la vida es prestada, lo que quise ya lo tuve Simón en jicoteca siempre al millón estuve Con el gracias a la vida por todo lo que me ha dado Mi familia es lo primero y es sagrado Y aunque andé de uniformado Pase lo que pase siempre los traigo a mi lado Con el gracias a la vida por todo lo que me ha dado Mi familia es lo primero y es sagrado Y aunque andé de uniformado Pase lo que pase siempre los traigo a mi lado Antes de la cena fui entrenado pa' guerrear Con mi cuadro siempre firme pa' vivir o pa' matar Ya saben las circunstancias fáciles no fue progresar Pero andamos de este lado de Poli Municipal Varios eventos por Guaymas y por Sonora Anduve en los berrazos y se los digo de Cora El miedo nunca tuve, solo fue por mi señora Me dijo que tanto quiero, no la quería dejar sola Así es la vida pa' tener hay que arriesgar Desde niño siempre quise estar donde debo de estar No tengo pedo por nadie, mi deber es ayudar Al pueblo mexicano y familia es fundamental Malas noticias me llegaron de mi niño Un cáncer no se como si es que estaba muy morrito Pero gracias al de arriba lo venció y sigue sanito No dejo de agradecerle por como ha sido conmigo